Más monstruos entre ellos chinos Tenemos que guardar el celular en la bolsa, sí, porque estaba lloviendo y está lloviendo. Acá estamos acabando el mate, un poco el triperillo. ¿Tú trabajas en el UPM? Estuve trabajando así, ahora yo estoy en el trabajo. Estuve trabajando con vueltas. Está bien. Se encontró vueltas. ¿Eh? Sí, señor. Sí. Un primo amigo también estaba trabajando en el UPM. Sí. Sí, Santiago Pacheco, lo que no sé. No, no suena. Nada más que como tuvo un accidente, dejó de trabajar. Está limpio para este lado del fuego, ahora que está fresco. Sí. 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 Acá está vindo para venir con una carpa y quedarse dos o tres días. Acá está vindo para venir con una carpa y quedarse unos días, digo. ¿Y quién te va a correr acá? No te corren, no. Como el otro día yo vine a pescar y había un acampando acá. Ahí atrás tenía una carpa. ¿Cuándo el festival? Mientras no estoy haciendo relajo no te dicen nada de las intendencias. Quedó quietita la boya aquí. Tiene una plomada chica en la punta lo que pasa. Y aparte acá hay remanso ahí, por eso quedó quieta. Le puse una mojarra entera y no se lo va, que me digan. Le doy para adelante como cuatro años atrás fui a pescar en el camping y pasan los toros. en invierno me aburrí sacar bagres tiraba allí en la playa y sacaba habían abierto las portas de Rincón del Bonet nada más que salía de noche el día no picaba nada con mojarre y con dientudo 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 No hay que parar de llover ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.